El que encontré una conexión Que me tiene I.R.E. Elevado Liberty Verdadera vibración Pa' dejar de caminar en confusión por ahí Crítico el conocimiento Palabra consciente Siempre en el que se preocupa por la gente Realidades distintas en un solo ambiente Porque tendría que quedarme indiferente Es que cuando canto Cuento lo que siento Y siento que amo tanto lo que tengo Entretengo en el intento De querer borrar con poesía Todos tus tormentos Les quise cantar y grité Con tanto amor que la vibración Elevo conexión Mi mensaje en tu corazón Trayendo buenas nuevas Para tu paz interior Después de cantar Me fijé que el más alto Ya me dio una misión El traer mi canción Un mensaje de esa nación Cantando a cambio Me ha premiado con su bendición Ya hablé si te aprecio Ya hablé si te aprecio Ya lo ¿Cómo dejar de cantar? Si hay tanto que meditar en una estrofa Y hoy tengo clara una cosa Es que no voy a dejar de expresarme ¿Cómo se está que no es apología? Es que con la que me sale Hoy mensaje consciente traigo Hace falta abrir los ojos Pa' saber de lo que hablo Mis palabras son lo que valgo Y el brillo de tus ojos El motivo que me empuja a escribir algo Cuando tu corazón me contó Que mi poesía te había llenado de energía Bendiciones tuyas recibía Y mi alma se iluminaba Como la luz del día Me quise cantar y grité Con tanto amor que la vibración Elevo conexión Mi mensaje en tu corazón Trayendo buenas nuevas Para tu paz interior Después de cantar Me fijé que el más alto Ya me dio la misión De traer mi canción Un mensaje de sanación Cantando a cambio Me ha premiado con su bendición Decise cantar Y grité con tanto amor Que la vibración Elevo conexión Mi mensaje en tu corazón Trayendo buenas nuevas Para tu paz interior Después de cantar Me fijé que el más alto Ya me dio la misión El traer mi canción Un mensaje de sanación Cantando a cambio Me ha premiado con su bendición Diables 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 Gracias.